Yo tengo un risco de poder Que de la tumba se levantó Aleluya tiene poder Aleluya tiene poder Jehová tiene poder Jehová tiene poder Jehová tiene poder Yo tengo un risco de poder Que de la tumba se levantó Yo tengo un risco de poder Que de la tumba se levantó Se levantó Se levantó Allá en la tumba se levantó Se levantó Se levantó Allá en la tumba se levantó Aleluya tiene poder Aleluya tiene poder Jehová 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 tiene poder Para machacarle la cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo, machácalo Con su poder Machácalo, machácalo Al enemigo Machácalo La sangre de Cristo tiene poder Porque mi Señor tiene poder La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Porque mi Señor tiene poder Gracias por ver el video.